¿Qué hacen las funcionarias y los funcionarios de casilla? El domingo 1 de julio tendremos en la Ciudad de México elecciones federales y locales, por lo que se instalará una mesa de casilla única o concurrente para que puedas votar por las y los candidatos que decidas. Recibirán y contarán tus votos un grupo de seis personas de entre tus vecinas y vecinos, a quienes les llamaremos funcionarios y funcionarias electorales. Mismos que integrarán la mesa de casilla única y son un presidente o presidenta, dos secretarios o secretarias, tres escrutadores o escrutadoras, y por si se requiere, contemos a tres suplentes. Cada una y uno de ellos y ellas tienen funciones específicas. La o el presidente es la autoridad máxima en la casilla, supervisa las actividades de la mesa y debe mantener el orden en la misma. Las o los secretarios. Se encargan de verificar que la o el electora aparezca en la lista nominal, llenado de actas, entre otras actividades importantes. La o el secretario 1 es quien realiza las funciones de la elección federal. La o el secretario 2 hará las funciones para la elección local. Las y los escrutadores 1 y 2 apoyan en las tareas de las elecciones federales. La o el escrutador 3 apoya en la elección local. Es decir, junto con la o el secretario 2 recibirán y contarán las boletas con los votos que emitas para jefe o jefa de gobierno, diputada o diputado del Congreso de la Ciudad de México y alcaldesa o alcalde con sus concejales. En esta mesa de casilla única pueden estar presentes representantes de los partidos políticos o de candidaturas sin partido. También observadoras y observadores electorales quienes pueden permanecer en una casilla o visitar cuantas quieran. Algo importante, todas y todos deben estar previamente acreditados ante el INE y el ISM. Para cada una de las elecciones se integrarán dos paquetes electorales, el paquete electoral federal y el paquete electoral local, en donde se guardarán las boletas con tu voto y el de tus vecinas y vecinos. No te quedes fuera. Tu voto, tu decisión. Voto informado. Con participación, todo funciona. Instituto Electoral de la Ciudad de México.